Visión Laboral con Javier Cerón El sistema de pensiones en México ya resiente los embates financieros y por ello el movimiento obrero a través de la CTM propondrá que las Afores se manejen con eficacia y transparencia porque al cumplir 20 años de ahorro de la clase trabajadora no han rendido los resultados esperados ni otorgado pensiones dignas para que un trabajador viva con los satisfactores necesarios Se requiere la revisión de la ley porque en la crisis los únicos fondos de ahorros que se exponen a los riesgos son los de los trabajadores aseguró Abelardo Carrillo Zavala, director sectorial de los trabajadores ante el Infonavit e integrante de la Junta de Gobierno de la CONSAR En este sentido explicó que uno de los principales problemas son las minusvalías que impactan en las Afores porque de acuerdo a las cifras de la CONSAR revelan que tan solo en 2016 se dieron 4 minusvalías durante el año que sumaron más de 50 mil millones de pesos en las cuentas de los trabajadores en tanto que los rendimientos para las administradoras por las ganancias que perciben por los rendimientos fue de más de 10 mil millones de pesos El universo de 54 millones de cuentas en el país mueven un promedio de más de 2 billones de pesos en el sistema financiero Para Carlos Aceves del Olmo, líder de la CTM, esto fue un esquema que se copió de Chile en la época de la dictadura y por lo tanto no ha dado los resultados esperados En otro tema, una vez que se dio a conocer la transición de las juntas locales y federales a tribunales laborales en el Diario Oficial de la Federación En el sector obrero se mostró excepción de que la justicia sea pronta y expedita porque los asuntos sociales más que laborales no pueden dejarse a la fría decisión de un juez Esto todavía tardará un año y en tanto los trabajadores de esas juntas se mueven en la incertidumbre Este es el reporte laboral informado para ustedes Javier Cerón Espinosa Muy buenas tardes